La ciudad de Santa Pola se engalana para acoger un nuevo evento deportivo. A comienzos del mes de julio más de mil nadadores se dieron cita desde muy temprano en la decimoséptima edición de la travesía a nado Tabarca-Santa Pola en Alicante. Es una prueba deportiva que ha sido muy demandada por todos y cada uno de los atletas que vienen a Santa Pola. Apuestan por esta prueba por la seguridad de la perfecta organización, sincronización, pero sobre todo porque Santa Pola es el lugar ideal. El epicentro de la prueba estuvo situado en la carpa gigante del parking de la playa del varadero. El bullicio de los nadadores se mezclaba con las luces del alba mientras embarcaban hasta la isla de Tabarca, salida de la competición. Ganaron muchísima, muchísima ilusión también, en mi caso porque es la primera vez que la hago, el resto de los compis, algunos ya son veteranos y bueno, la ilusión y la gana yo creo que todas las tenemos muy parejas. Te da más miedo casi llegar a la salida que a la meta, porque no sabes cómo vas a ir y tal. Y me han motivado, me han ayudado mucho, me han tranquilizado y ahora me van a ayudar a poder cumplir mis sueños. Pasar una horita larga con la gente divertida y disfrutar. Tras un corto viaje, los participantes desembarcaban en la isla dispuestos a disfrutar del mar y de la natación. Ante el incremento del número de participantes con respecto a otras ediciones y siempre velando por la seguridad de los nadadores, se habilitaron más de 30 embarcaciones de apoyo y 120 piragüistas voluntarios. Excelente temperatura cuando se dio la salida, que rondaba los 20 grados y una humedad del 57%. Sin embargo, las corrientes y sobre todo el viento, que soplaba de costado y empujaba a los nadadores hacia Alicante, fue convirtiendo el desarrollo de la prueba en una dura experiencia. Entre las novedades de esta edición destaca el establecimiento en el kilómetro 3 del recorrido, más o menos en el ecuador de la misma, de un punto de hidratación para abastecer de agua a todos los nadadores que lo necesitasen. Precisamente en este punto kilométrico, Guillermo Verdejo y Luis Goñi comenzaron a destacarse del resto del grupo. Cuando faltaban unos 2 kilómetros para finalizar, Verdejo se escapó, esta vez incluso de su más cercano seguidor y pasó en solitario por el arco de meta. Guillermo Verdejo se proclamaba así ganador con un tiempo de 1 hora 20 minutos. Detrás del ganador completaron el podio Luis Goñi Iradis en 1 hora 22 minutos y 50 segundos y Juan Francisco Rodríguez García en 1 hora 26 minutos y 22 segundos. ¿De dónde eres campeón? De Bilbao. ¡Felicidades con este Vasco! ¡Felicidades! Muy bonita la travesía, la primera vez que la nadaba y la verdad que todo ha ido muy bien y bueno, pues has visto que ha salido muy bien, he quedado campeón, he podido disfrutar en todo momento, he cambiado el ritmo incluso en el kilómetro tercero y hasta la llegada y la verdad que ha salido todo muy bien. He cambiado el ritmo, él no ha podido y me he quedado solo y nada, al final he ido yo solo hasta la meta. En chicas, la primera clasificada fue Elena González, superando a la valenciana de sueca Silvia Martí Donet, quien marcó un crono de 1 hora 30 minutos y 42 segundos. Sí, la verdad que estoy muy contenta, era la primera vez que nadaba la travesía y bueno, aprovechando el momento y para repetir. Bueno, la verdad que al principio he intentado seguir el ritmo de delante, me ha costado un poco y luego lo he pagado y bueno, he tenido que seguir con un grupo de detrás, tirando todo el rato y al final sprintando un poco para quitarme los que venían detrás. 901 nadadores, 54 locales, completaron la prueba al llegar a la playa de Varadero, donde les aguardaba un entregado público. José Vicente García Pérez fue el más destacado. Al término del recorrido, los nadadores pasaban por el arco de meta y por una pasarela con duchas y accedían a la carpa donde se dispuso habituallamiento, zona de masajes y recepción de la bolsa de regalos. La prueba Santa Polera ha entrado ya en el ranking de las top 100, como una de las mejores pruebas en mar abierto del mundo. La travesía cobra prestigio no solo a nivel nacional sino internacional y es que en total participaron nadadores de 12 nacionalidades distintas. La verdad es que ha sido un éxito para todos los participantes y como no, para todos los que hemos venido aquí. Nosotros hicimos una prueba que es una referencia. Esta y estas muchas pruebas que se hacen aquí en Santa Pola y que son todo un éxito y hace que la gente y el municipio se conozca muchísimo más. Es una prueba totalmente consolidada, yo creo que es un referente para todos, para todos los nadadores, no solamente de aquí, también de la provincia, sino también de toda la comunidad valenciana. Invito a todo el mundo a que se anime a participar y hasta ver si nosotros también nos animamos. ¡Suscríbete! 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 Si te da aika новыйITT